Y yo al grande, landeo el... Bueno, no, no, jodo, jodo. Yo tengo más landeo. No sé, yo caigo en el otro. ¿Queréis cambio aquí, no? Sí, sí, yo caigo en el otro. ¿Queréis con esta pipa? ¿Queréis cambio yo, jodo? Vale, que caigo yo en una AK. ¿Tengo chuggies? Tengo jopeta, tengo jopeta. Va, nos la sacamos, gente, nos la sacamos. Tengo jopeta para vosotros. Vale. ¿Tenéis aquí...? Sí. Vale, eso sí me gusta, eh. Tengo materiales. Vale, una jopeta. No tengo, tengo 6, yo. Toma, te explico. Vale, vení aquí el chuggies. Conmigo, conmigo. Vale, vale. Vale, todos juntos, eh. Rojito 20, vamos a pusear ya. ¿Puseamos ya? Sí, nos echamos los pidonescillos estos y puseamos. La cojo con fuera de aquí. Vale, voy a llevar grande. Te esperamos rojito. No tengo balas de AR, solo tengo 3D. Tienes que venir ya rojo. Tienes que venir ya rojo. Justa 116 de vida. La clave es matarlos. He pegado muchísimo white a uno, eh. Yo he pegado a otro. ¿Se está metiendo en tierra? ¿Se está metiendo en tierra, vale? Se ha metido. Atento, eh. Que va a salir y le damos. Es que no se ve, bro. Es que no se ve. Nada, se ponen full los chuggies estos. Dos. Uno de saca el arena. Rojito, calidad que va a salir. Nada, estoy separado. No estoy con vosotros. Tengo dos bodies. Lo pello. Tengo... Tengo... Kanban. Ya está. Venga, va. En el cartel se le puede pedir. Bueno, un rato chequeado. Vamos a meter el tiro. Ni intentaba matarlo. Tiene que venir gente de feudo también. Habrá caído gente, me imagino. Eh... Porque esta está... Vale, aquí adelante. Son nuestras todas las heals. Tener cuidado, vale. Intentamos tirar la estructura y ya está. A ver, me abajo allá. Espera, espera. No rompa estadía, no rompa estadía. No rompa estadía. Sime, no rompa estadía. Si tiramos estructuras es que dos se mueren mínimo, eh. A ver, que no pegan, que no pegan. Y picando, no disparáis. Vale, 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 vale. Todo otro, muertos. ¡Muertos! ¡Joder! ¿Dónde has tenido gol de hecho? ¿Dos o tres? Yo cuatro. Yo uno. ¡Madre mía, se los ha arreglado el game, bro! Tengo seis minis. Más floppers ahí, Javi. Tienes gente más. Seis minis, dos floppers y tres gordos tengo yo. Tienes gente, gente, gente ahí. Pero se piran, se piran, vamos a por ellos. Buah, nos ha arreglado esto el game, bro. ¿Cuántas kills os habéis hecho? Zero. Sobran chuggies aquí. Vale, nos disparan. De aquí a aquí, venid conmigo, conmigo. Ya estamos en zona, eh. Da igual, da igual. Que no se snipeen, que no se snipeen, eh. Cubríos, cubríos bien, por favor. Estoy fusionando a muerte. Yo también, yo también. Vienen los colegas. Sí, sí, por detrás viene otro. ¿Chitón? Reventado, reventado. Me lo he follado, eh. Ciento y pico. Hay que matarlo, rápido. Métete, métete, rosco. Le pongo por arriba. Aquí, aquí. 28, nada. Puedo catarirse. Me tengo que curar, me tengo que curar. Me boxean, me boxean. Uno muerto, no me lo creo. Buenísima. Conjodo, conjodo. Venís, venís ya, venís ya. No puedo aguantarme. Está liando. ¿Cuál te acerco al alpinista? 76, 76, cracket. No sé, a una. Laura, Laura va cracket. Bueno, bueno, me echo un botín. 55. Junté. Bueno. Buenísimo. Juntos, juntos. Está aquí, está aquí, está aquí. Se intenta pirar, creo. ¿Dónde, dónde, dónde? Se intenta pirar. ¿Por dónde? Aquí, conmigo. ¿Dónde? Está, está por aquí, está por aquí. Está jodida, bro. ¡Lenseto! Que no boxe, que no boxe. Lo tengo aquí. Conmigo, conmigo. No gana aquí. No sé. Ahora hay que ir zanar. Tengo otro flow de 3. Aquí abajo. 33. Que no pegan ni pazo. A su cubo, a su cubo, a su cubo. Te has metido tú solo, eh, Javi. Dead. Muerto, muerto. ¿Bueno? ¿Los dos? Sí, todos, todos. Vale, vale. Eh, por aquí, por aquí, cuidado. Hay que ir, eh. Sobran gordos por aquí, todo. Chubis, chubis. Gente volando aquí. Chubis, chubis. No tengo, yo no tengo. No, 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 no. Me ha hecho un gordo. Jodo, toma. ¿Tienes gordos? Sí, sí, ya voy full. Llevamos 11 kills y nos quedan 20. Mirad esto, mirad esto. Están muy posicionados. No, hay que chillar un poquito, hay que chillar un poquito, eh. ¿Seguro? Sí, sería un poquito, sí. Tenemos mucho más, eh. Podemos hacer, podemos hacer high jay y tenerlo ya. No, no, es que los de aquí adelante lo tienen hecho, por eso, ¿sabes? Ahí adelante capaz que sumo, eh. En plan, me han metido un... Creo que son dos, eh. Creo que son dos, ahí. Tienen aquí el sniper y todos los de metal, eh. Es que nos habríamos metido en más cubos, pero... Ah, que no, es que el círculo es muy pequeño y queda muy poca gente. Sí. Y tal vez hay que meterse en los cubos y fuera, es que si nos metemos todos y somos más... No, 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 hay que esperarse, hay que esperarse. ¿Cuánto metal hay aquí? Que hay 360 de piedra de... Voy full de todo yo, eh. De piedra y metal... Hay como... Rojo, ¿me quieres dejar el sniper? Un momentito, a ver si pego. Hay 500 en piedra y metal. He dejado los propers, un momento. Vale, expando un poquito aquí de metal. Expandir, expandir mucho, va a todos los lados. Sí. Si es que, un poco de materiales. Tampoco os paséis que como nos quedamos sin más. Escuchadme, aquí hay 100 de... 100 de metal y no sé cuántos de ladril. Vale. Un momento de ladril, nada. Mirad estos, mirad estos. Tienen el nipper, pero... Vale, hay que ir, hay que ir, hacemos high en zona, rápido. Vale, ¿estáis? Sí, sí, sí. Lo tienen estos, a tope, eh. Lo peleamos, lo peleamos. Aún la puta. Lo peleamos, es mío, es mío, tengo high, tengo high. Sí, sí, lo tengo, lo tengo contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Un claro, un claro, un claro. Voy, he ancao ya, anclado. Yo también, yo también. Vale, me tomo un gordo. Nadie me dice. ¿Ahora que nos pegan el nipazo? Me tengo curar, me tengo curar. Vale, me han dado bastante. Me lo juro. Estoy curando, eh. Holdear, holdear a los que vengan. Atachea muy fuerte. Atachea fuerte, Rosco. Como nos tiren, estamos jodidos, eh. Ya no tengo bombas. Tenía que bajar abajo. Va a tachear aquí un poco, eh. Que no pegan el nipazo. Está súper tacheado. Esto nos lo tiran. Headshot. Sí, sí, sí. Aquí, aquí, rematad. 32. Me he quedado sin balas de fusil, eh. Se lo lleva. 30, guay. Se lo lleva, se lo lleva allí. Ya, ya, ya. Tengo 600 balas. Seguid, seguid. Yo no tengo, yo no tengo. Pero bueno. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Eh? Me ha dado aquí. Vale, balas de fusil, balas de fusil. Tengo 10. Toma, 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 toma. Yo tengo 800, eh. Vale, joder. Vale, 200 quiero. Estos eran los únicos que no podían pillar puto high. Es lo de aquí delante. Estoy presionando aquí, eh. No se ha cerrado. No se ha cerrado. Vale, eh, chaval. Han nippado ahí uno, eh. Han nippado ahí uno, eh. Que no se nippen a vosotros. No importa. Necesito que me deis piedra, gente. Tengo 170. Toma, toma. Dame tu, jodo, que él ha gastado mucho. Vale, pilla. Vale. Chaval, te limpo. Te limpo. Cuidado, cuidado. Sí, sí, tengo dos. Tengo dos. Es por si me tiran. Tiro y hago yo high, ¿vale? Hay que matar. Sí, pero todavía no, todavía no. Esperad, esperad. No, no, sí, sí. Espérate que cierra. Hay que cortar rotación. Eh... Hago yo high y venid posiciones después, ¿vale? Vale, vale. Spamean mucho, eh. 30. 31. Bajo aquí un poco. D3. Ese estaba uno de craquear. 31. Bajo un poco yo. Ahora voy a hacer high yo, ahora. O sea, tiro bouncer. Cuidado, que estoy intentando hacer high aquí. He tirado bouncer, he tirado bouncer, denego cualquier high. Hago high, craqueo. Venga, tengo high. Venid conmigo. Vale, vale, estoy yendo. Estoy, estoy, estoy. No, se están buscando high. Se están buscando aquí. Vale, tiro, tiro en montaña. Tiro otro bouncer. Hago high en montaña. Te sigo. Crackers, crackers, ese. 33. D3. Guay. Dale, dale, dale. Muerto. Baja a buscar kill, baja a buscar kill rojo. Vale, nos ha cerrado que elante. Vamos high, vamos high yo. Jodo. Vale, vale, vale. Ahí hay uno rojito. Bajo un poco. Muerto otro. D3, vale. He atachao. Espamear aquí, segundo high. Espamear. Crackers. Otro muerto. Estoy manteniendo yo high. Mandado, mandado fuerte. Nada, tenemos que llevar todas las kills. Es un trío, es un trío. A tope rojito con la penamenta. Muerto uno, muerto uno. 33 a otro. Y... ¡Vamos! Esa era, chaval, esta es. Esa era, chaval, esta es. Virgen. E... Y... Pod risks, Amar Punk. lore. Cap, chen ear. Por... cage nói,